Hoy estamos aquí esta mañana en la playa de la Chapineta porque hemos querido realizar una actividad conjuntamente con la Dirección General de Salud Pública y a través de nuestra unidad de servicios sociales, la unidad de lucha contra el astrólogo de pendencias. Entonces hemos querido, de una forma simbólica, porque no se puede hacer en todas las playas de Cartagena, en esta playa de la Chapineta poner unos distintivos como playa sin humo. No es que se prohíba fumar, porque lógicamente no se puede prohibir el fumar, pero sí que es una recomendación de que en esta playa no se fume, puesto que lo ideal sería poder extenderlo también a otras. Pero bueno, este año hemos comenzado por esta y esperamos que los cartageneros acojan, los veraneantes acojan muy bien esta iniciativa. Bueno, este programa lo podríamos integrar dentro de los otros muchos que tiene el Ayuntamiento, en los que promueve la playa saludable, o sea, no solamente el hacer deporte en la playa, el que se realicen actividades que favorezcan la salud, pues como una más, lógicamente. El poder estar en una playa sin necesidad de que nadie te esté molestando con el humo, pues contribuye, es como digo, una más de las actividades que el Ayuntamiento está promoviendo y está desarrollando en este sentido.